Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. Les quiero compartir estas imágenes de Michelle Salas. Michelle Salas es una mujer muy guapa, es la hija de Luis Miguel, es una mujer que se ha dedicado precisamente a pulir su carrera en las pasarelas. Ya saben que les gusta el glamour, que les gusta diseñar vestuario y se tomó unas vacaciones. ¿Y a dónde creen que se fue de vacaciones? Pues a África. Vean nada más estas imágenes en donde vemos a Michelle muy contenta conviviendo con los africanos, con esta comunidad que seguramente le dejó mucha cultura, mucho conocimiento, convivir con los elefantes. Y miren nada más esta imagen en donde vemos a una mujer que le está pintando la cara. Ella muy sonriente, muy dejada. Y la pregunta es, ¿con quién se iría a este viaje? Si se va sola, creo que es una de las experiencias más maravillosas que uno tiene cuando viaja solo. Y si se fue acompañada, pues espero que se haya ido muy bien acompañada, ya sea por amigas o por un galán. Pero lo que es una realidad es que ella se le está pasando bomba y qué bueno que pudo ir a convivir con los africanos, con esta comunidad que la verdad inyecta mucho al turismo de África. África es una locación que realmente muchos han viajado para convivir con las comunidades de este lugar. Y pues bueno, felicidades a Michelle Salas, que esperemos próximamente esté aquí en la Ciudad de México, que va muy seguido a la casa de su abuelita, Doña Silvia Pinal, y queremos cuestionarla sobre la relación que tiene ahora con su mamá, con su abuelita. Ya ven que ahorita están las series de la Pinal, que va a estar en Televisa, de Alejandra Guzmán, que está en Grupo Imagen. ¿Qué les pareció la serie de Alejandra Guzmán en esta primera semana que ya tenemos varios capítulos? Miren que vi el primer capítulo y les voy a ser honesta. No se parece nada a la actriz que hace a Alejandra Guzmán, nada. Como que los personajes, me parece que les faltó un mejor casting, la verdad. De rockerita, así como era la Guzmán, explosiva. No, me queda de ver en estos primeros capítulos. La verdad, pues yo ya se los suelto aquí. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros... ¡Calla! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Multimedia 7 Multimedia 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!